No temo más, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en Él confío y no temo más. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en Él confío y no temo más. Gracias a todos los años, a las 8 se celebra la Misa Unitaria, y también les quiero pedir que sigan trabajando con nosotros, para que podamos seguir realizando un tema, y de ahí todo lo que realizamos en la Fundación Cantura de Bielo. Muchas gracias.